Muy activa la comunidad de Bravísimo, nos mandan aplausos, que feliz sábado, que si volvimos en vivo Sí, estamos en vivo, pellizqueme ¡Ay, estamos en vivo! Sí, lo pellizcamos a las 9 y 50 de la mañana, sí, eso lo dice Gregorio Olivero Sí, estamos en vivo, en directo, arrancando el año por acá, más mensajitos de saludos Que qué rico volverlos a tener Pues miren, les contamos a todos ustedes que estamos de celebración aquí en esta casa Porque un cuarto de siglo ya cumplimos como City TV Como canal Como canal y estamos súper contentos y también celebramos, Bravísimo, 23 años Siendo uno de los programas de entretenimiento más longevos de la televisión colombiana Y es una dicha poder estar acá nuevamente ¿Lo del longevo por qué lo dice? Pues por las canas Y este es mi décimo año en dos etapas Tres y pico en una etapa, seis y pico en esta segunda etapa Te voy siguiendo con toda, yo ocho ¿Qué? ¿Y diez? No, yo estoy empezando apenas Ocho es la bebé, soy la recién nacida Es la bebé de la casa Muchas celebraciones por ese lado Miren, Moni Molano el año pasado llamó la atención en la cocina Porque incluso cuando yo cocinaba, ella me corregía, me daba tips O sea, como que te corrieron el banquito Me corrieron el butá, pero no me importa Y mira lo que le va a cantar a Moni Molano Y eso que dice Los sabores de Molano Seguro que te van a gustar Buscamos las recetas secretas ¿Por dónde? Por todos los rincones de la ciudad Los sabores de Molano Los sabores de Molano entran por la boca Y salen por el caño No, no, hombre, por el mundo ¿Dónde? Porque allá terminan Son internacionales Los sabores de Molano entran por la boca y te sacan del anonimato Exactamente Espero que les salga, no se sorprendan en casa Ah, no, que no No, que no, sí, que sí Oigan, hoy les tengo una receta bien completica, bien jugosita Que viene en tres pasos porque les voy a preparar un brunch Para que ustedes compartan en familia ¿Un qué? Un brunch Un brunch Que puede ser para un desayuno, un entredía, un entretarde Y vamos a tener tres recetas Muy facilitas, muy tranquilitas, muy nutritivas Y sobre todo también refrescantes Vamos con la primera Miren los ingredientes A ver Anote Anote, sí, señora, letras mayúsculas Para este sándwich saludable O unos huevitos en sobre Ya van a saber por qué Necesitan dos huevos Leche descremada Puede ser un chorrito, si quieren, si no quieren, no Sal y pimienta al gusto Bien Aceite o mantequilla allí Pan integral, queso, tomate, lechuga, listo Eso sería para nuestro sándwichito saludable Para la otra receta ya les muestro los ingredientes Anote pues Anote pues Para una agüita fresca de café y cacao Necesitan agua, leche condensada, leche normal Que puede ser la leche entera o leche descremada Es decir, líquida Leche en polvo, cacao o chocolate en polvo Y café instantáneo Bowl con yogurcito Y esto es un bowl arcoiris Muy nutritivo Necesitan fresas Me gusta Banano Arándanos Yogur griego Yogur natural Pero sobre todo que esté bien espeso Bien concentrado Granola, miel o stevia Muy bien Y pueden decorar también con un poquito de crema de mantequilla Crema de almendras Crema de maní Crema de mantequilla no Mantequilla de maní Saludable pero trancado Ahí ustedes escogen con cuál de los desayunos se quieren quedar Listo, entonces comenzamos con lo que pueden tomar el tiempo Sartén caliente Tenemos aquí ya con aceitico Vamos a batir los huevitos A ver, dale, tú eres experta, morir Bata los huevitos Bata los huevitos Si me especialicé en estas vacaciones batiendo los huevitos Ahí la champeta más Listo, dos huevitos por acá El chorrito de leche es opcional Opcional No me gusta mucho porque quedan de pronto muy aguaditos Entonces no lo ponga Se nos demora más en calentar Entonces dejémoslo por ese lado Sal, un poquito de sal Me encanta la seguridad de Moni Molano en la cocina Es que yo ya he hecho prueba y error Entonces con la leche de pronto se nos demora mucho más No como otros que a todos les sale medio mal Como la pimienta de Marcelo Listo Tuve bastante tiempo aquí para... Es que se ensayó, no como otros que llegan a improvisar Sí No, además que este pancito Yo te entiendo, estoy contigo Este sanduchito con huevo Yo ya lo he hecho muchísimo en la casa Entonces ya le tengo como la... El tiro El tiro, sí Ok Me gusta como lo bate Moni Molano ¿Quieres más rápido? Me encanta la muñeca de Moni Molano Listo, echamos el huevito que nos cubra toda la sartén Ajá Listo, la capa de huevo Pregunta, pregunta Pregunta, pregunta ¿Qué es una más bonita? Entonces es una olla Entonces es el lado Desayuno de Santiago Mira, mira, mira Vuelve otra vez al calor Un calorcito medio ¿Quién es Santiago? No puede ser como tan, tan, tan Ah, ok Esperamos a que se nos seque Lo importante es que el huevo que está en contacto con la sartén Se seque Para poderlo despegar Entonces necesitamos aquí subirle un poquito más la temperatura Para que se nos suelte ¡Pregunta! Uy, pero como está, amaneció pregunta Amanecí preguntón El pan se va como incorporando ahí con el huevito y qué Y después lo va a voltear ¿Cómo es la cola? No entiendo bien la receta Sí, señor No, es periodo Por eso le digo que es como si fuera unos huevitos en sobre Porque esto tiene su técnica Entonces paciencia Es que viene con el... Ya se está cejando Miren, miren, miren Alborotado Uno va metiendo la sartén Sí Uno mete la sartén Miren, miren Uno mete por aquí esto, la palita Y va despegando Y le va a dar la vuelta Y le vamos a dar la vuelta Ah, atención Para que se dore por el otro lado Ahí es donde el anterior chef siempre cometía el error Sí Claro, es de darle tiempito Pero eso no va a pasar como ni molano Que tenga una buena sartén Y obviamente pues que esté bien engrasadito Mira, aquí ya le vamos a dar la vuelta Ahí va, ahí va, mira, mira, mira Ahí es donde el anterior chef se veía Agata, sí vio Allá sí le salió bien No, que no Al anterior chef se le hubiera destruido ese omelette Listo, vamos a poner por acá Por acá ya estuve adelantando la bebida refrescante de café con cacao Entonces agregamos el agua, la leche líquida, la leche en polvo, leche condensada Cacao, el café, los hielos y ya licuarlos solamente Quedan frappecitos ricos Rápidamente Esa es la mía, ¿eh? Aquí hay para todos ¿Hay para todos? Y aquí queda un montón Sí, yo creo que sí Listo, por este lado vamos a ir terminando los huevitos Miren, entonces ¿Cómo van, cómo van? Tomates Lechuga Ponemos el queso A mí me gusta bien, quesudo Una comida completa Rico Listo, entonces aquí la idea es voltearlo así Como si fuera Como tapar Como arroparlo Ah, ok, los bordecitos ahí Le coge dobladillo Y le damos la vuelta Y mira lo gordito que nos quedó gordito Es que sí le puse bastante Listo, entonces ahí lo dejamos dorar un poquito más Ahorita lo terminamos de acomodar Y listo Vamos a dejarlo por aquí Vamos ahora con el bowl Voy a hacer dos bowls ¿Cómo se dice bowl en español? Recipiente Recipiente La taza La taza El tazón Tenemos acá yogur griego No diga bowl Diga tazón Yogur griego Agregamos lo suficiente ¿Cómo sabe que es griego? Le habló en el idioma ¿Cómo supo que era griego? Me habló en griego, sí Claro Porque la marca es Papadopoulos Listo, aquí lo tenemos Y vi un celular por ahí con algún tipo de chancuco La copia de Alvina Chancuco Véalo, véalo Véalo Pero es que ahí están los nombres Ahí están los nombres Vean Yo dije no, güeyitos en sobre Ay, no sea maloso Está volteándole Está volteándole la sección Claro Porque me corrió la butaca Vean, mejor preste la atención a esto pues Preste la atención a esto Entonces ya tenemos el yogur griego Sí Vamos a ir poniendo por aquí Coquetas Las fresitas Bien coquetas Miren pues Vamos a hacer alguna figurita Sí Yo lo voy a hacer por líneas Por aquí ponemos fresitas Están grandotas esas fresitas Ah, chica El color que me encanta Fresones Listo Por acá también con fresitas Si no tienen fresa puede ser con frambuesa Ya la idea es que ustedes jueguen con sus frutas Que son frutas saludables Porque monisita no tienen tanta azúcar Son frutas ácidas Claro, estas están más llenas de antioxidantes Exacto Y los que son rojitos como las fresas y los arándanos Tienen menos azúcar Sí señora Listo Ponemos por aquí todas las fresitas Y dejen cuando se puede Dejen cuando Ponemos por aquí los arándanos Yo creo que hay que ver también las propiedades positivas que tienen también las frutas Que son mucho El azúcar No en exceso No como una cosa de todos los días Esas frutas rojas tienen licopeno que es un anticancerígeno Entonces también es positivo Y esas uvitas también tienen su color No son uvitas, son arándanos El arándano es un tipo de uva Ajá Es una prima hermana de la uva No envuelve, a quien quiere engañar Bananito que también Pues el banano es bueno Yo veo que la vista me traiciona Yo vi una uva ahí Y el banano tiene potasio Sí señora Para los que hacen mucho ejercicio Y no tienen que comerse pues tampoco pues Tres bananos No, con medio bananito Medio bananito Aquí ya estamos terminando ¿Cómo le vamos ni molando con el banano? Me encanta el banano Sandra Mazuera Y el banano grande Entra por la boca Y sale por el mundo Venga, ponemos por acá otra Y miren esto Aquí le ponemos El color es interesante Un poquito de granolita Me va a tocar que se me caiga Ahorita limpio Mira que lindo Oye Mónica Mónica está preparada Para hacer reality Y famosa de cocina Sí Ahorita limpia más Más que preparada está Se me sobresaturó Se lo dana Listo Vean esta belleza ¿Será que por eso tengo juanetes? Y nos falta la mantequilla Que ustedes tengan Puede ser De almendras De maní Le ponemos por acá una cucharadita Que esto también es fuente de proteína Ah, es un toquecito Y listo La mantequilla de maní Que entre otros Los estudios revelaron Que era bastante saludable ¿No? Sí Grasita buena Grasita saludable Sí señor Si tienen también de marañón La mantequilla de marañón También es espectacular Bueno, estoy ansiosa Yo también Listo Terminamos Manos arriba Manos arriba La pregunta del millón Así como los reinados Moni Molano ¿Habrá para todo? Sí Pues si comparten Si hay para todo ¿Sí? Estos dos Dígalo Dígalo Ya les llevo Ya les llevo ¿Quién dijo yo? ¿Qué? Sí que sí Le llegó por aquí al domicilio Mi rogucito Buena pinta Oye esto No, esto tiene una presentación Buena pinta Uy Como dijo el filósofo Mis huevitos ¿Y la bebida? No, no, no O lo pruebo Refrescante O lo pruebo Tiene color Tiene textura Tiene variedad El emplatado perfecto Esto es un brunch ¿En serio? Sí, sí, sí Tiene de todo un poco No hay nada que agregar Este Pruébenlo Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!